Con el nuevo Ocedal Hidratación Micelar, disfruta de tu pelo como recién lavado durante todo el día. Su fórmula con agua micelar purifica desde la raíz mientras hidrata y nutre las puntas. Vayas a donde vayas, que tu pelo esté como recién lavado todo el día. Nuevo Ocedal Hidratación Micelar.